La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, reveló imágenes del lado nocturno de Saturno, capturadas por la nave espacial Cassini, que terminó su misión el pasado 15 de septiembre. Debido a que la Tierra se encuentra en una posición más cercana del Sol que el planeta anillado, los observadores solo ven el lado del día de Saturno. De acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, mediante las naves espaciales se pueden capturar vistas y datos que no es posible captar desde la Tierra ni con los telescopios más grandes. Notimex.